Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Saludamos al comisario principal, Arnaldo Báez, jefe preventivo aquí de la dirección de policía de Itapú. Bueno, con su relación a un asalto, persecución, abandono de vehículos. Sí, es así. La verdad que esta mañana, hace aproximadamente una hora, una hora y media, la Policía Nacional del Distrito de Carlos Antonio López toma conocimiento de un hecho de robo agravado donde fuera víctima, un local comercial denominado Comercial LIS. Y la policía toma conocimiento y según manifiestan las víctimas, se encontraban en el local comercial, repentinamente aparecen tres a cuatro hombres fuertemente armados y los intiman a la entrega de dinero en efectivo. Los mismos no pusieron ninguna resistencia, entregaron dinero y celulares. Rápidamente la policía toma conocimiento y empieza a realizar un seguimiento con todas las informaciones que iban recibiendo, los lugares donde presumiblemente estos autores se desplazaban. Tal vez así es que, después de aproximadamente 20 a 25 minutos, llegaron, tomaron este rumbo Cruz Esquime. Para ese entonces la comisaría de la colonia Naranjito se encontraba allá por ese sector, visualizaron esto también al percatarse de que ya fueron descubiertos prácticamente, se internaron en un monte, abandonaron el vehículo y huyeron dentro de este monte. En este momento la Policía Nacional está detrás de estos supuestos autores, quienes serían aproximadamente cuatro a cinco personas. Ya tenemos, por lo menos, incautado este automóvil. ¿El monto de dinero que se llevaron de este local comercial se maneja ya, comisario? Bueno, el monto todavía no tenemos, el monto exacto todavía no tenemos, pero sí se apoderaron de dinero en efectivo y aparatos celulares. ¿En cuanto a los responsables, entonces, ya están siendo buscados en este monte, como dice usted? Totalmente. Este sería cuestión de tiempo. Capaz de que tengamos algunas novedades positivas con respecto a que la Policía Nacional pueda proceder a la prevención de los supuestos autores. Detrás de eso estamos. Decía usted, cinco sospechosos. Siempre están actuando entre cinco en diferentes asaltos que ocurrieron. ¿Serían los mismos, podrían ser los mismos? Bueno, no podemos descartar que sean los mismos. De igual manera, tampoco podemos descartar que sean otros grupos. Delincuentes tenemos cualquier cantidad, no podemos descartar que sean del departamento de Itapua, como así mismo gente que estén viniendo de otros sectores. Gracias. 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 Gracias.